Sonsoles Sonega y su trifulca con Miguel Lago. Lo veta por un chándal, y la dirección tiene que intervenir. Ojalá y el programa de Sonsoles no se convierta en una mala copia de Sálvame. Fuerte discusión y la directora del programa le da la razón al colaborador por el desliz de la presentadora el pasado viernes. Todo por un chándal rojo, la tensión que se masca entre Sonsoles Sonega y el humorista Miguel Lago se llevaba rumiando varios días. Desde el pasado viernes en concreto cuando hubo una disputa. Y este lunes, a causa de aquel momento, ha estallado todo. Todo empezó cuando Lago se sublevó en y ahora Sonsoles llamando dictadora a Sonsoles Sonega y enfrentándose a ella por querer imponerle cada día el vestuario que debía llevar. Entonces fue ella la que le soltó que le permitía ir hasta el chándal. Pues todo se incendió con este último comentario. Lago se personó con un chándal, y no cualquiera. Un chándal rojo. Vistoso, en exceso. Y empezó la feroz discusión. No vas a entrar con ese chándal en este plato, le advertía Onega. Pero que fue cosa tuya, le recriminaba Lago. Que estamos en Antena 3 Miguel, cualquier día te vienes con el bocadillo, defendía Sonsoles. Pues se llegó a tal nivel de tensión que no quedó más remedio que interactuarán, otros. Si es que es un chándal horroroso, y esos zapatos, no vas a entrar así. Habla con la directora y te apañas, terminaba de decirle Sonsoles tratando de empezar el programa. Pues hablo con la directora porque esto es alucinante, apostillaba Lago. Voy a arrancar el programa, así no entras, volvía a repetir Sonsoles. De verdad desde que te has venido arriba, soltaba el colaborador. Omega presentaba a los colaboradores de la tertulia, Ángela Valvey y daba un corte a la presentadora por su actitud con Lago. Si es que te has puesto como un portero de discoteca ahí con el pobre Miguel, que va tan aseado, le comentaba la colaboradora. Y Sonsoles respondía. Yo creo que a un plato hay que ir en condiciones. La directora del programa le da la razón, a Lago. Patricia Lennon, la directora de y ahora Sonsoles entraba en juego a continuación. Directora que has decidido? Le preguntaba Sonsoles, pues que tiene que entrar. Aseveraba la directora alegando que la culpa la tienes tú porque le dijiste lo del chándal. Es que me lo dijo ella, agregaba Lago. Comparte, dale al like y suscríbete.